Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Akuji de la Playstation 1 y me toca pelear con el boss si no me equivoco Amigos, que no me acuerdo como se llamaba por cierto Ahí está la puerta, puerta, puerta Aquí, aquí Se llama Maddy Como es que es la sala de Maddy O la guarida de Maddy, no sé Prepárate para conocer al guardián del primer vestíbulo Dispárale En los puntos flotantes Ok, yo te doy caso, amigo Este era un bicho que se partió en dos No, mentira, este es el bicho de la cuesta Ahí está Maddy, es hermoso Tengo que matar y matar otra vez Cubrime que Maddy tiene cargados fuertes Necesito esto, viejo Maddy, espérate viejo, espérate No me peques No Maddy, por favor Vámonos con paz Ya, pues es tercero Ya me gustaría Soulseeker Soulseeker, la bola de la vida De la muerte Uy, coño Me dio Vamos a partir Felipachín con Maddy No, viejo Mentira Calmadito Te ve más bonito Salta, vaya Cochino Ok, estoy bastante En la vez con la vida ¿Eso me mata o no? Oye Eso no debería haberme dado Pero bueno Si el juego dice que sí Yo le creo Por favor, Maddy Deja de lanzarme bolas de fuego gigante Por favor Cochino, blot Venga acá, Maddy Que vamos a hablar Estoy yo Si me tiro los poderes ¿Cómo es? Acá, dame vida Cúrame Lleva, pues el trasero Lleva, lleva, lleva Arañazo, pues el culito Así me gusta que te comportes Sepas quién manda aquí Mandingo Viene la bola Viene la bola Me va a explotar Oye, me cae el gordo No me muerda, vale Chogat Acuji, por favor Corre Por tu vida ¿Por qué no saqué El shield of love? Porque soy idiota ¿Cierto? Es la única explicación Quiero el soulseeker Pero Una cosa es querer ir La otra a poder Bautel El escudo Mongolo Muere, muere, muere Muere Arúñalo Arúñalo Acuji Ya está muerto, viejo Oye Ese hombre se le acabó la vida Que se muera Oye Esa cosa me sigue pegando Y sigue viva Una explicación Del por qué No muérete Muño, muño Mi hermano Inmortal Cochino Otro chill of blood I have defeated The Mahdi O Great Baron Please accept This sacrifice As a token Of my good will Vamos haciendo Aquí una ensalada De gallina O de Mahdi ¡Queso! Como coraje Lo que hago por amor Al un save Donde guardé la última vez No me acuerdo Guardé que tiene más tiempo Este Esto se debería hacer aquí Petul Tudonapo Llegamos a la siguiente zona Bueno, se me abre La siguiente zona Estás feliz, Jack Lo maté Lo hice, ese biche Ahora he abierto El segundo vestibulo Para que te purge Survive la arena De muerte Y vas a llegar Y vas a llegar A la puerta de espíritu Que te vuelve Aquí De hoy Nos vamos Para el otro lado Y estamos Y estamos en la siguiente Zonita Que tengo que ir A hoy Nos queda el siguiente nivel Pero vamos a parar Por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Y suscribirse al canal